Música Kdo jar bedim e bolete, po jak noj çikën e vete Po kone rusën të qi, hajtë shon ke veç për të Kdo jar bedim e bolete, s'jam na veç për qe Po jak noj çikën e vete Kdo jar bedim e bolote, po jë veç për qekën e Óf, 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 óf... O me gustó que te da ver Óf, 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 óf... A no que te colique ¡Gracias! 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 ¡Vamos a reír! Ya soy Emily Tu besomajes, tu besomajes, tu besomajes Tú me son magues, tú me son magues, tú me son magues Tú me sumagiste, amad amad, amad 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 Tú beso magui, tú beso magui, tú beso magui ¡Ay de, ay de, solte me voler! ¡Ebelia, pon los otros partidos! ¡Ay de, ay de, solte me voler! ¡Ebelia, nunca se frise! Tú beso magui, tú beso magui, tú beso magui Tú beso magui, tú beso magui, tú beso magui Tú beso magui, tú beso magui, tú beso magui, tú beso magui ¡Te, ay ¡asvel, ay de, solte me voler! ¡Ay de, ay de, solte me voler! ¡I malés! ¡Tú beso magui,! ¡Ay de, ayy malmaka! ¡H giving me voler! ¡Ay de, ayy malmaka! ¡ кому v원� tête be? Thrones ¡que les behan! ¡Gracias! 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 Música 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 Música